La que fue por más de 700 años el ombligo del mundo Estamos en el centro del universo El origen de Teotihuacán nos remonta a poco más de 2.000 años en el tiempo Fue entonces cuando el anciano vestido de fuego, nuevo Teotihuacán El dios viejo, el dios del fuego, encendió el camino de lo que pudo ser una gran corriente migratoria Bajo una minuciosa supervisión, generaciones enteras dedicaron sus vidas A apilar toneladas de rocas, acarrear miles de cargas de tierra Y recubrir con piedra volcánica la superficie de su grandeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!